¿Qué tal? Escuchándolo la semana pasada, acerca de la que comentabas que ya salió la película, el video esa de la... La White Noise, ajá. Entonces me puse a hacer eso yo aquí en la casa porque yo sentía esa vibración de que alguien estaba aquí, en mi apartamento, y me puse a hacer eso y sí, capté algo. ¿En serio? O sea, pusiste tu grabador a ver qué captabas. Sí, y pregunté que si alguien estaba aquí y todo, y sí, me saludaron. Ándale. ¿Tienes la grabación ahí? Sí. A ver, nada más que acerca el teléfono a la grabadora. Sí, a ver. ¿Y qué fue lo que te dijeron para ver si podemos captar eso nosotros? Nada más fue un saludo, nada más me dijeron hi. ¿Hi? Sí, nada más. ¿Y qué habías preguntado tú antes? Yo les pregunté, o sea, yo hice mis preguntas en español, que si alguien estaba aquí, que si me entendían, cómo les hablaba, y cuando acabé de hablar, se escucha el hi, y ahí paré la grabación porque me dio miedo y me salí mejor. A ver, pues vamos a escuchar. A ver, sí, déjame ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, sí, salgo un poquito. A ver. Bueno. Sí, estamos. ¿Hay alguien más aquí? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Me entiendes, dije? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, mi lenguaje? ¿Sí lo escucharon? Ándale Pero tú no escuchaste eso hasta que checaste la grabación Sí, yo lo escuché hasta que chequé la grabación ¿Y ahora qué piensas? Pues sí, me saqué de onda, ¿verdad? Porque ahora no sé qué hacer O sea, bueno, si seguir haciendo preguntas o mejor ya pararme ¿Pero tú qué sientes ahí? Pues siento la presencia de, sí, de, no sé, de alguien Así como que alguien me está viendo aquí todo el tiempo Ajá Se siente la presión así Y entonces más que nada por eso fue lo que lo hice Porque quería, sí, quería desengañarme, ¿verdad? Asegurarte Sí, sí, había realmente alguien o era nada más mis nervios Ahora, ¿y por qué no preguntas si es que he puesto a hacer algo por él? Sí, el miedo No, pues nuevamente pon tu grabadorcita Nada más da tiempo porque estás haciendo las preguntas muy rápido Entonces necesitas decir cuál es tu nombre Y dejas unos dos minutos sin hablar O te sales y dejas la grabadora ahí puesta Después regresas y preguntas Necesitas ayuda y te sales otros dos, tres minutitos y regresas O sea, tienes que dejar un espacio de tiempo Para que esta entidad pueda, pues, tratar de comunicarse a través de la grabadora ¿Qué tipo de grabadora estás usando? Pues es una... Es una de esas digital que se activa con el sonido de la voz Ok, ok Sí, entonces, este... La verdad yo hasta estaba nada más probando la grabadora A ver si se prendía Y por eso fue que la hice así nada más Sí Y sí, efectivamente, hasta el último juego cuando captó eso y nada más A ver, pues ponlo otra vez para escucharlo Y nada más le subes un poquito para ver si podemos escucharlo mejor Ok ¿Qué tal? ¿Me entiendes? Dice, ¿me entiendes? ¿Entiendes mi verdad? Pues ahí está Ahí está, Hugo Sí, pues sí, me dio bastante miedo Y no sé si O sea, sí, si seguir con eso Que tenga consecuencias o no sé No da miedo No, pues mira, si esto te da miedo Pues ya no le sigas, ¿no? Porque acuérdate que el miedo Es lo que más alimenta estas energías Entonces, si te da miedo Pues ya ni le busques, ¿no? Sí, mejor, ¿verdad? Ya ni le busques Ahora te digo, ya si vences el miedo Pues sigue experimentado Porque realmente esto lo podemos hacer Cualquiera de los desvelados Que nos estén escuchando Y siempre les he dicho, ¿no? Vamos a tratar de ver qué captamos En este caso, pues tú lo hiciste Y bueno, ahí captaste una respuesta Así es, Hugo Pues interesante esto, ¿eh? Pues piénsalo Medítalo con tu almohada Y ahí nos avisas Si le seguiste o no Sí, como no Les tengo noticias Sí, échanos un grito Luego, luego, ¿sale? Ok Hugo, pues cuídate mucho Échale ganas Ok, excelente Y felicidad por su programa Me gusta mucho Gracias, Hugo Pasa la voz por ahí en Denver Para que se desvelen más Sí, como no Ándale, pues Nos vemos Estamos atentos Gracias, Hugo Un abrazo Cuídate Un saludote para el buen Hugo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!